...ha tenido, está buscando la triple corona, batea 321 con 46 honrones, es co-líder, empatado con el venezolano Pérez, quien la sacó en el día de hoy, tienen 46 honrones ambos y un total de 106 carreras impulsadas. Se ha dicho que el premio ya se establecieron desde julio y en una opinión personal, si es así, estarían castigando a Vladimir Guerrero Jr. por no participar en el derbi de honrones de ese juego de estrellas que pasó este pasado julio. Recordemos que Vladimir Guerrero tuvo una excusa que no fue muy creíble para los americanos y el show que quería ver cada americano en los Estados Unidos era el frente a frente entre Shohei Otani y Vladimir Guerrero Jr. Esa sería una de las razones por la cual Vladimir Guerrero Jr. no estaría ganando el MVP. Sería una injusticia, claro está, pero ojo, ambos tienen los números y la calidad para ser nombrado MVP. En la Liga Nacional, Fernando Tatis Jr., otro dominicano que está acabando, está bateando 2,85 con 39 honrones y un total de 94 carreras impulsadas. Es el principal para ser galadonado como MVP de la Liga Nacional. Bryce Harper está por ahí bateando 313, es el segundo considerado para el MVP. Mientras que Juan Soto, quien es, quien el año pasado ganó el campeón, el título de bateo. Este año está atrás también de lograr el título de bateo y de lograrlo, sería el primer dominicano en temporadas seguidas quedarse con los títulos de bateo de la Liga Nacional. Vamos a terminar, Cristian, con Uwakambi. El torneo Uwakambi, un torneo sub-18 masculino, ya se está llevando a cabo y es en honor al síndico de Cambita Garavitos, José Peña Fridín. Fridín. Quirvio Reyes, el dirigente del equipo de los cacaos, pues dio a conocer esa importante noticia. Están divididos en dos circuitos, circuito A y circuito B. En el circuito A están los cacaos, el pueblecito y los warriors de Cambita, mientras que en el circuito B se encuentran los halcones, ahí la toma y la guama. Este torneo en apoyo a la juventud sub-18. Con esto despedimos, Cristian. Bueno, gracias, Kelvin. Señores, una interesante noticia y es que el Banco de Reserva de la República Dominicana, pues asume el costo total del consumo de datos asociado a la APP Móvil Ban Reserva.